Hola a todos, bienvenidos al canal de Live Life en YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que ustedes nos han pedido mucho y es acerca de cómo migrar mi alimentación hacia una alimentación vegetariana o vegana. El primer tip es consultarlo con un nutricionista, dietista y especialista en el área. ¿Por qué? Porque cuando yo intento hacer una transición de mi alimentación hacia una alimentación vegetariana o vegana dejando de lado las proteínas animales, lo que va a pasar es que voy a empezar a generar una deficiencia nutricional y seguramente esa deficiencia va a hacer que empiece a consumir más alimentos de otros grupos que realmente no necesito. El tema con este tipo de alimentación es que las deficiencias se pueden ver a muy largo plazo, 5 años, más de 6 meses, entonces yo puedo llevar una alimentación vegetariana o vegana sin pensar que tengo una deficiencia e inclusive sin que mis exámenes de laboratorio lo demuestren y al final generar un déficit nutricional y tener que empezar un tratamiento médico para poder recuperar esas deficiencias. Además el nutricionista dietista tiene que estar en la capacidad de ver tus exámenes de laboratorio, de analizar tu panorama como un todo y poderte decir si estás en una posible vía de transición hacia el vegetarianismo o veganismo, porque no se trata solamente de quererlo sino de exámenes de laboratorio, de las posibilidades que yo tengo para adquirir esas proteínas vegetales, para llevarlas, para cocinarlas, las opciones que tengo en mi trabajo y en mi cotidianidad y así no llegar a una posible deficiencia. Por eso el primer paso y antes de que hagan un cambio radical y se levanten un día y digan no más, no voy a volver a comer proteínas de animales, lo más importante es consultar. Segundo y en mi experiencia uno de los más importantes, tener una convicción para hacerlo. Si yo no estoy seguro por qué quiero hacer este cambio, lo más probable es que en menos de unos dos o tres meses me regrese a esa alimentación que llevaba antes. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde no es fácil llevar a cabo una alimentación vegana vegetariana, porque todo el mundo te va a opinar y porque no vas a conseguir reemplazo de las proteínas animales fácilmente. Entonces si yo no tengo una convicción o una razón para hacerlo que realmente me ponga firme en mi punto, lo más probable es que tengas que regresar a ese punto de partida. Tercero, hacer una transición paulatina. No esperen levantarse de la noche a la mañana y dejar todas las proteínas animales y nunca más, porque lo más probable es que les vuelva a dar ganas o antojos de consumir alguna proteína animal. Entonces no se den tan duro y vayan llevando poco a poco, van eliminando las proteínas que no quieren incluir en su alimentación y al mismo tiempo las van reemplazando y van descubriendo cuáles son las opciones de las proteínas vegetales. Pero si intentamos hacer todo así, lo más probable es que igual nos devolvamos al punto de partida. Cuarto, meterse a la cocina. No es gratis que estemos grabando en cocina. Si ustedes no se meten a cocinar, va a ser muy difícil no sólo que puedan sostener este tipo de alimentación, sino que lo puedan hacer responsablemente. Si yo me la paso comiendo afuera, no voy a encontrar reemplazos ni sustitutos a mis proteínas vegetales. No podemos vivir solamente a punta de leguminosas. Por eso es importante entrar a la cocina y experimentar la alimentación vegetariana o vegana. Yo les confieso que para mí esto nunca fue un fuerte, de hecho siempre le corría a la cocina, pero descubrí que con esta alimentación no solamente es fácil y corto el tiempo que necesito para cocinar, sino que si no lo hago voy a terminar en un déficit porque no voy a encontrar lo que mi cuerpo necesita comiendo todo el tiempo afuera. Entonces, deseen la oportunidad de probar, de experimentar. Van a haber platos ricos, van a haber platos no tan ricos, pero sólo así ustedes van a saber qué es lo que a ustedes les funciona, obviamente acompañados de esa asesoría profesional. Quinto y último, no se dejen meter cosas en la cabeza. Sí, ustedes están seguros de lo que están haciendo, lo están haciendo de forma responsable, bien asesorados y con un buen equipo de profesionales. Si yo tengo todos estos parámetros bajo control, si sé que mis exámenes de laboratorio están bien, que toda mi salud va acorde a esa alimentación que voy llevando, no tengo por qué dejarme poner en duda acerca de lo que la gente me dice. Les van a opinar un montón, les van a decir que las proteínas les van a hacer falta, que les va a dar anemia, que se van a desnutrir, que se van a poner amarillos. No todo lo que nos dicen es cierto. Ojo, muchos de estos comentarios salen a partir del desconocimiento. Cuando yo no conozco este tipo de alimentación, cuando yo no sé cómo llevarlo de forma responsable, pues eso es lo que termina pasando. Terminamos en una desnutrición y nos termina dando miedo que nuestras personas que tanto queremos, nuestros familiares, nuestros amigos, terminen de pronto en un rumbo que los lleve hacia una desnutrición. Entonces, si están bien asesorados, no lo duden. Simplemente asegúrense que lo que están haciendo es lo que tienen que hacer y de ahí para allá les aseguro que será un gran camino. Esperamos que estos tips les haya servido para empezar a hacer ese cambio si tanto lo quieren. Y recuerden que en nuestro canal de YouTube hay mucha más información acerca de este estilo de vida, de cómo llevarlo y qué errores usualmente cometemos hace de cada esta alimentación. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!